Chico caro vale y basta Si quieres para tus veas la subasta Pocos como yo se encuentran Si quieres conseguirme solo gasta Chica, chica cara vale y basta Si quieres baratas ve a la subasta Pocas como ella se encuentran Si quieres conseguirla solo gasta Chico caro vale y basta Si quieres baratos ve a la subasta Pocos como yo se encuentran Si quieres conseguirle solo gasta Pocas como yo se encuentran Pocas como yo se encuentran Pocas como yo se encuentran Si quieres conseguirla solo gasta Chico caro vale y basta ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si quieres baratos, ve a la subasta Pocos como ellos se encuentran Si quieres conseguirle, solo gasta Pocos como ellos se encuentran Si quieres conseguirla, solo gasta Pocos como ellos se encuentran